Bien, ahora vamos a ver cómo guardamos este documento, fijaros que en capas ya tengo un montaje de capas, entonces yo ahora puedo estar de acuerdo o no con este montaje pero lo que necesito es guardar este documento para seguir trabajándolo el día siguiente, por tanto voy a ir a archivo, guardar como, si le doy a guardar me lo guardará con el mismo nombre ahora mismo este documento se llama documento 1 y lo tengo ubicado en mi escritorio, fijaros, documento 1 y está en blanco porque todavía no lo había dado a guardar si yo ahora le doy a guardar, por tanto comando S, esto se va a guardar y aquí en mi escritorio ya tengo el documento 1, se visualiza el plátano que yo tengo definido aquí Bien, yo ahora puedo hacer un comando Shift S para guardar como y nombrarlo Banana como documento Photoshop, siempre es una buena idea guardarlo como Photoshop ¿De acuerdo? Cuando lo guardo me sale el mismo mensaje y ahora en el escritorio tengo dos documentos, documento 1 y Banana que son el mismo realmente voy a eliminar documento 1 ya que estoy trabajando yo en Photoshop con Banana.psd, ¿de acuerdo? Cuando yo cierro Banana voy a mi escritorio, lo abro y tengo aquí mi composición con las tres capas, ¿de acuerdo? Cuando yo hago un nuevo guardar como y le doy por ejemplo a cualquiera de los formatos que no sea Photoshop, ¿vale? JPG por ejemplo y le doy a guardar, me ha aparecido otro cuadro de diálogo, hago ok y ahora por ejemplo cierro documento Muy bien, ahora en el escritorio tengo Banana.jpg y Banana.psd Voy a abrir los dos a la vez, cuando abro los dos a la vez vemos que se me abre el documento Banana.psd en Photoshop pero el otro se me ha abierto como la vista previa porque no es un documento de Photoshop, no guarda las capas entonces mi montaje que yo tenía configurado aquí, al guardarlo yo en JPG se me ha juntado todo ya no tengo el desglose de capas, hay formatos que mantienen las capas, ¿de acuerdo? Por ejemplo si yo hago un guardar como y le doy a TIF es un formato que me guarda las capas ¿de acuerdo? Puedo incluir las capas o no incluirlas ¿de acuerdo? Hay una gran variedad de formatos, realmente nosotros siempre estaremos utilizando Photoshop para poder conservar las capas y luego depende del destino de este documento lo guardaremos en un formato o en otro, iremos hablando de formatos durante todo el curso ¿de acuerdo? Pero lo importante es que siempre guardéis una versión en Photoshop, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente podcast, hasta ahora